¡Suscríbete al canal! Anda ve y dile que los ángeles no existen aquí Que yo también me confundí la primer vez que te vi Que no confí en ti Que jamás te obsequié todo Y que jamás intenté darte celos porque te sabes los modos Que tenga cuidado si está a tu lado Que tu bipolaridad está girando como un dado Y que tal vez un día sea el dueño de tu corazón O tal vez termine dándome ideas para esta canción Prepara esos puños que va a doler Cuando lo dejes y termine pegándole a la pared Porque la vida es tan extraña y tú me hiciste tanto daño Cuando un corazón se daña no se cura con los años Yo que me olvidé de mí, de mis sueños y mis metas Yo solo pensaba en ti, en ser tu dueño y tu poeta Porque la vida y muerte caben en tres letras Hasta noté, me diste un TQM y después un TEP Dile que jamás intenté comprender Que no se enamore o te va a perder Que no quieres cosas serias Que después de la tormenta viene la miseria Dile que el amor le tiene que doler Que cuando te marches no vas a volver Andaba y diría antes del llanto Si me hubieras dicho a mí quizás no habría dolido tanto Yo como hablo de él, porque todo se va a sentir Que lo hace el corazón con llave O se lo partes como a mí Eres de piedra, vistiendo en rosa Pero eres piedra Que corra, se aleje, antes que pierdas Te lo digo, tonta de alma Dile que no des de tus labios Porque eres tu mejor arma Dile que no busque enamorar A quien alguien te enamoró Que pierda el tiempo contigo Que aunque este eres tu pello Si no sé Dile que puede dar la vuelta y preguntarme Que yo le contaré Que eres en verdad Y lo que buscas causar en él Dile que no sabes perdonar Que siempre lo pidas tú Que a veces tú me das nada Pero ni modo así es tu modo Que de todos dijiste siempre Que siempre sería yo Y hoy te fuiste con él Dile, por si escucha lo mismo Dile que jamás te intenté comprender Que no se enamoré o te va a perder Que no quieres cosas serias Que después de la tormenta Viene la miseria Dile que el amor le tiene que doler Que cuando te marches no vas a volver Anda vequilla antes del llanto Si me hubieras dicho a mi quizás no habría dolido tanto Anda ve y dile que todo lo nuestro se terminó Que nuestra historia ya es historia Que el pasado ya pasó Que el amor ya se murió Lo disolviste en mi llanto Y ahora canto tus recuerdos para morirme más lento Así que dile que duele Si lo piensas dejar como lo hiciste conmigo Si él no lo quiere es matar de amor Porque tú no conoces la inmensa cantidad de dolor Que tú inyectaste para envenenar mi corazón Y no hay antídoto que sana en varios días Pues el tiempo perdido fue la causa El tiempo no cura esas heridas Y dirás que yo estoy muy equivocado Pero mírame de marxito si no te tengo aquí a mi lado No puedo más, no, anda ve y dile Que así va a terminar y él es el que sigue Yo ya no puedo más, no, anda ve y dile Que yo ya me morí y él es el que sigue Dile que jamás intenté comprender Que no se enamore o te va a perder Que no quieres cosas serias Que después de la tormenta viene la miseria Dile que el amor le tiene que doler Que cuando te marches no vas a volver Anda ve y dile antes del llanto Si me hubieras dicho a mí quizás no habría dolido tanto Dile que jamás intenté comprender Que no se enamore o te va a perder Que no quieres cosas serias Que después de la tormenta viene la miseria Dile que el amor le tiene que doler Que cuando te marches no vas a volver Anda ve y dile antes del llanto Si me hubieras dicho a mí quizás no habría dolido tanto